Conversamos con nuestro alcalde, don Juan, se viene todo lo que es un evento deportivo de marca nacional en nuestra comuna de Rinconada, una nueva versión del Rally Móvil. Bueno, efectivamente se han hecho gestiones, ¿no es cierto?, se hicieron gestiones con los organizadores, como el encargado general de esto y organizadores, CUT Horta, ¿no es cierto?, con él se han hecho gestiones, nosotros dimos todas las facilidades para, mientras tanto, este terreno que tenemos desocupado aquí en Prefecto de la Fuente, donde se va a construir el centro de salud y el futuro enseñanza media de la escuela, se les habilitó para ello y donde van a ser el centro de operaciones de este rally. El día viernes a las 5 de la tarde van a partir las actividades en este centro de operaciones, donde se van a conocer los equipos participantes, donde son la presentación, lamentablemente dentro de este recinto, que está ya totalmente ilimitado por vallas papales, no van a poder entrar más gente porque por el aforo que ha fijado Sanidad de 300 personas, ¿no es cierto?, y prácticamente las 300 personas son todo el equipo que viene en los rallies, hay más de 27 participantes de este rally que vienen con todo su equipo, todos sus talleres, que se están montando en este momento ya hace una semana ahí en el mismo recinto. Y lo que sí que vamos a tener habilitado, la mitad de la calle Perfecto de la Fuente nomás, la otra mitad va a estar para la salida ya posterior, el día asado, cuando comience esto, de aquí van a salir los vehículos sin competir, por supuesto, a los sectores donde compiten, van a competir ellos en la comuna de Calle Larga, en el sector Camino a la Canoa, en Pocuro, adentro, ¿no es cierto?, y en otro previo que prestó la familia Luxi, también en el mismo sector, ahí van a ser las competencias, pero el centro de operaciones va a estar en rinconada y las premiaciones y todo se van a hacer en rinconada. Esta presentación parte el día viernes a las 5 de la tarde, como decíamos, más o menos, y donde el público de a pie podrá mirar, pero desde la calle hacia adentro, el movimiento lamentablemente al recinto no se va a poder entrar. Bueno, son condiciones bastante rígidas, duras, estamos hablando plena pandemia, hay que almarse un poco de paciencia y entender las circunstancias del evento. Sí, claro, pero yo creo que todo el público rinconadino y el que venga de afuera también va a tener la oportunidad de ver los vehículos ya el día sábado, empiezan a salir por nuestra carretera, ¿no es cierto?, en dirección a Calle Larga, así que esa parte va a ser, vamos, pueden estar a cualquier orilla de la carretera viendo este tema y también aquí en Perfecto de la Fuente también, por eso queremos cortar la mitad del tráfico para dar facilidades por si llega público a mirar desde afuera también. Bueno, a través de las redes sociales de Radio Rinconada Municipal, también vamos a estar replicándolo justamente en la transmisión vía streaming que hace justamente el evento, así que a través de nuestras páginas también van a poder seguir en directo todo el rally. Bueno, eso es tremendamente importante, la gente que no se puede acercar o ya sea por todas las restricciones que hay, ¿no es cierto?, pero va a poderlo ver a través del medio que tú dices, de nuestra Radio Rinconada y que en el futuro, ¿no es cierto?, queremos ir potenciando esta radio, que se mejoren todos sus sistemas de transmisión a través de streaming, a través de Facebook, ¿no es cierto?, y etcétera, poder que la gente tenga acceso muy expedito a nuestro principal medio de comunicación de Rinconada y de hecho la Radio Rinconada participar activamente en este evento rally. ¡Gracias!